Más información en esta mañana de la radio. La semana anterior, en el marco de lo que fue el sorteo de viviendas, varias de las familias que quedaron por fuera del sorteo a último momento averiguaron distintos lugares, distintos organismos de la justicia donde poder realizar el reclamo y surgió entre una de las posibilidades la Defensoría Oficial. Intentamos averiguar cuál es la función que cumple y por suerte, bueno, logramos esta entrevista que vamos a realizar para conocer de qué se trata esta Defensoría Pública Oficial. Vamos a hablar con quien está a cargo de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal, el doctor Pablo Lega, que está en línea. Pablo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Pablo, bueno, lo decíamos y surgió el nombre de esta dependencia en ese contexto, pero tal vez desde el desconocimiento no se sabe con exactitud cuál es la función que se cumple y esa era tal vez la pregunta. ¿Qué función cumple la Defensoría Oficial en Pehuajó? Bueno, esta es la Defensoría Federal de Pehuajó. Es una Defensoría que actúa ante el Juzgado Federal de Pehuajó. En todos los procesos, ya sea penales, civiles y en cualquier otra materia en los que pueda tener competencia la Defensoría, siempre va a actuar ante ese juzgado. Hay competencia multifuero. Cuando la Justicia Federal está lejos de la capital, digamos, cuando está en el interior del país, en el interior de la provincia de Buenos Aires, los juzgados, las Defensorías y las Fiscalías son multifuero, tanto en lo penal, en lo civil y demás. En cambio, en la capital, por ejemplo, hay juzgados o Defensorías o Fiscalías más específicas. Solo en lo penal, solo en lo civil están divididas. Esto es multifuero. Bien. ¿Qué significa, digamos, y como para que la gente entienda, cuáles son aquellas gestiones que se pueden hacer a través de esta Defensoría? Sí, la función principal de la Defensoría, como su nombre lo dice, justamente es defenderse. Defienden los derechos e intereses de las personas. Puntualmente en lo penal es la Defensoría de las personas que están denunciadas o acusadas de la presunta comisión de algún ilícito, en lo penal, por ejemplo. Esa es la función principal. Luego, en lo que tiene que ver con la materia civil, la Defensoría asesora a las personas que necesitan realizar algún amparo. Puede ser algún amparo de salud, respecto a una obra social, respecto a PAMI. Siempre que en los procesos haya algún interés del Estado Nacional, no del Estado Provincial ni Municipal. Siempre tiene que haber alguna cuestión de interés del Estado Nacional. Por eso la justicia federal y no la justicia local. Por otro lado, más allá de lo penal y una cuestión de amparo, puede ser en lo civil, también hay cuestiones, por ejemplo, que tienen que judicializarse ante ciertos reclamos que se hacen previamente, de modo administrativo, sin la intervención de esta Defensoría. Ante ANSES, por ejemplo, y luego cuando ANSES resuelve algo negativo, respecto a una persona que fue a solicitar algún beneficio o algún derecho que le corresponde, se acerca a la Defensoría para continuar, para judicializar esa cuestión administrativa que le fue resuelta de modo negativo. Bien, es decir que ahí está, digamos, en general la función es defender a las personas frente a cuestiones del Estado, pero solo del Estado Nacional. Solo del Estado Nacional. Tiene que tener un interés el Estado Nacional, sí. Sí, sí, sí. Por eso la justicia federal, la justicia de la nación, que trabaja también en el interior del país y no solo en la capital. Bien. En este caso, y si una persona requiriera de este servicio, ¿cómo es el trámite? ¿Dónde funciona la oficina? La oficina, por el momento, está en Hipólito Yrigoyen 685. Se pueden acercar directamente entre las 7.30 a 13.30 para hacer las consultas y demás. Podemos evacuar las consultas, más allá de que corresponda o no la intervención, obviamente evacuamos las consultas y si corresponde, intervenimos. Sí, lo que le quiero decir, o puntualmente, que al ser una defensoría pública, obviamente que los trámites y el asesoramiento no tiene costos para la persona. Ahora bien, tenemos nosotros ciertos parámetros, bajo resoluciones, bajo normativas, en asistir o no asistir a las personas depende del grado de situación económica en la que se encuentre. Si hay personas que vienen a, por ejemplo, quieren realizar algún amparo contra algún rechazo, alguna obra social, nosotros tenemos ciertos parámetros. En sí, la Defensoría Pública Oficial, en ese sentido, asiste e interviene ante las personas que son vulnerables económicamente o socialmente, que no pueden costear un abogado particular. Por eso quiero dejar bien en claro que no es que la función de esta Defensoría es quitarle trabajo a los abogados particulares, sino que se asiste a las personas que no pueden costear un abogado particular. Y nosotros podemos rechazar la intervención o decir que no intervenimos cuando entendemos que sí pueden pagar un abogado particular. Eso, en todas las materias, a excepción de lo penal. En lo penal, más allá de la situación económica de la persona, si la persona desea desfirmarnos como defensores, tenemos que asistirlos. Vamos a asistirlos. Bien. ¿Cuáles son los casos que más habitualmente tramitan ante este organismo? Bueno, comúnmente, en materia no penal, tenemos bastante intervención relacionada con cuestiones de ANSES y amparos de salud, sobre todo respecto de PAMI, pero también de bastantes horas sociales. A veces hacemos alguna tarea previa administrativa satisfactoria que no se llega a judicializar ante el juzgado federal del doctor Ojeim, porque se resuelve administrativamente, por ejemplo, con alguna obra social o con PAMI, alguna gestión, algún reclamo que no llega a judicializarse. Y si administrativamente se insiste con el rechazo por parte de la obra social, ahí sí actuamos judicialmente ante el juzgado presentando la correspondiente demanda de amparo. Los amparos son los que abundan en la materia no penal y alguna cuestión de ANSES también. Bien. Y luego, en materia penal, bueno, dependemos del trabajo tanto del doctor Ojeim, pues a cargo del juzgado federal de trabajo, como de la doctora Cecilia Máquintos, a cargo de la Fiscalía Federal. Bien. Obviamente que cualquier persona denunciada, imputada, acusada, detenida o no, en expedientes penales que se tramitan ante esas dos dependencias, pueden tener abogados particulares o pueden tener defensa oficial. Eso es una decisión que tiene que tener libremente la persona. Bien. En el caso, y esto ya es una pregunta que no sé si la puedo responder, pero en el caso que la gente reclamaba la semana anterior, cuando el acusado, digamos, de alguna manera es el gobierno provincial o municipal, ¿cuál es el organismo que corresponde para realizar una gestión? Eso depende de qué gestión quieren realizar. Como le decía al principio de la conversación, si el Estado Nacional no tiene intervención o interés en esto, o afectación o beneficio que se pueda suponer, no corresponde intervenir la justicia federal. Yo no soy quien decida sobre la competencia, sino el que decide definitivamente sobre la competencia es el juez. Incluso en muchos casos se traban liticios de competencia, opiniones diversas, y se llegan recursos a la Cámara Federal de La Plata para definirse. Con lo cual, así ligeramente cuestiones, como mencionó usted, locales, municipales, en principio no correspondería. Eso no quiere decir que yo estoy decidiendo o estoy evitando, por lo menos, contestar una consulta a alguna persona que se acerque a hacerlo. Bien, es decir que si se acercaran a la Defensoría, al menos serían orientados para ver a dónde presentar el reclamo que pretenden. Sí, sí, nosotros podemos señalarles si no corresponde la intervención nuestra y dentro de los conocimientos que nosotros podamos tener sobre las dependencias locales, provinciales o municipales, obviamente podemos hacer la gestión de hacer saber un domicilio o a dónde acudir o algún teléfono, pero no más que eso. Después no nos corresponde a nosotros ningún asesoramiento en expedientes o en cuestiones que no nos corresponden. Luego, supongamos que hay algún caso que entendemos nosotros que no correspondería, pero la Fiscalía Federal o los Juzgados Federal entienden que sí o que por el momento sí y nos dan intervención por alguna cuestión, tendríamos que intervenir. Pero así ligeramente cuando hay una cuestión local como la que mencionaba, no. Igualmente, insisto, esa cuestión local supongamos que ocurre o que alguien hace algún reclamo y demás, esta defensoría puede llegar a estar, digamos, hablando mal y pronto de un lado o del otro, dependiendo de quién nos requiere la intervención. E incluso tenemos casos en que, por ejemplo, representamos a personas denunciadas penalmente, supongamos, pero también vienen personas, los denunciantes, por ejemplo, familia o familiares de los denunciantes, también a pedir asesoramiento. Entonces, también a veces hay casos en los que intervenimos con intereses distintos, obviamente dividiendo y dividiendo qué letrado de esta defensoría interviene ante una persona y en favor de la otra. No es que una sola persona va a estar dividida en dos partes, ¿no es cierto? Está bien. Nosotros, yo estoy a cargo de la defensoría, soy titular, también está el doctor Santiago Plu, que es el defensor cual subante para esos casos. ¿Cuántos letrados están a disposición, digamos, para intervenir en los casos? Hoy por hoy somos cuatro letrados, dos de los cuales intervenimos personalmente, activamente en el sentido de que tenemos firma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego está integrado por letradas, que si bien no tienen esa función, digamos, somos cuatro letrados los que podemos acá asesorar y asistir a las personas. Y lo hacemos. Bien. Doctor Lega, le agradecemos muchísimo por la información y, bueno, por la explicación del alcance que tiene esta defensoría. Bueno, muchas gracias por el llamado. No hay ningún inconveniente. Que tenga buen día. Hasta luego. Igualmente. Saludos. Bueno, el doctor Pablo Lega está a cargo de la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal, explicando cuál es el alcance de la función del organismo. Gracias. 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 Gracias.